Bienvenidos, estimados estudiantes, al módulo de planeación estratégica aplicada al deporte y la recreación de la maestría en ciencias del deporte. Un espacio académico para reflexionar sobre aquellos términos y conceptos pensado en el desarrollo de las habilidades analíticas y la capacidad de síntesis que permitan formular, evaluar y gestionar la planeación estratégica bajo situaciones complejas y de alta competitividad en el sector del deporte y la recreación. Adicionalmente, se plantean metodologías de planeación estratégica con base fundamental en la sostenibilidad de las organizaciones del sector del deporte. Por último, es necesario preparar a los profesionales en el deporte en el proceso de la planeación estratégica para la generación de un sector con mejores competencias administrativas. El propósito de este módulo es que el estudiante comprenda los principios básicos y teóricos sobre los cuales se fundamentan la planeación estratégica con el fin de establecer el futuro de las empresas del sector del deporte en un entorno complejo y cambiante dentro de un contexto global. Para el desarrollo de este módulo, se plantean algunas preguntas problemáticas que de manera integrada buscan permitir al estudiante de la maestría en ciencias del deporte una visión aterrizada de la planeación estratégica aplicada al deporte y la recreación. Primero, ¿cuál es la importancia de realizar una planeación estratégica? Segundo, ¿cómo construir un diagnóstico organizacional el cual me ayuda a conformar un mejor futuro? Tercero, ¿hay forma de establecer estrategias y objetivos organizacionales para la sostenibilidad del negocio? Cuarto, ¿existe un cuadro de mando integral y los planes de negocio para la ejecución de las estrategias? El presente módulo está estructurado en tres secciones formativas. Primera sección, conoce el alcance de la realización del modelo de planeación estratégica en una organización deportiva. En esta sección, el estudiante podrá reconocer el alcance de la realización del modelo de planeación estratégica en una organización deportiva con el fin de hacerla más eficiente y productiva, logrando cumplir las metas propuestas por su administración mediante los elementos del balance scorecard. Segunda sección, análisis del contexto organizacional. Aquí el estudiante adquiere la destreza en el manejo de herramientas de diagnóstico organizacional con el fin de comprender su situación actual y futura, tanto interna como externa, siempre enfocado en el sector que se desempeña. Tercera sección, identificación de estrategias, objetivos y cuadro de mando organizacional. En esta sección se obtiene la habilidad para la identificación de estrategias organizacionales que permitan establecer la supervivencia y prosperidad de las empresas en el largo plazo y además maneja la herramienta del balance scorecard para establecer el diseño de cómo se va a implementar las estrategias en la organización con el fin de alinear sus esfuerzos financieros y no financieros. Para todo este proceso de formación contarán con el valioso apoyo del docente desde el aula virtual, donde podrán encontrar las orientaciones pedagógicas, los recursos educativos y las actividades evaluativas para enriquecer su aprendizaje. Recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje. En ella están consignadas las orientaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Cualquier duda que se presente, recuerden que pueden acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso. Sean todos bienvenidos.